Bueno, vamos a cocinar, vamos a cocinar, vamos a hacer la receta de sal. Bueno señor, la fuerte, la fuerte. Plato fuerte de hoy. Ahí para nosotros, vamos a hacer una crema de zanahoria con curry y leche de coco. Estos son los ingredientes para nuestra receta. Mira, tenemos seis zanahorias, una cebolla blanca, dos tazas de leche de coco, dos dientes de ajo, media taza de aceite de oliva, una cucharada de jengibre, dos cucharadas de curry, cilantro y sal y pimienta al gusto. ¿Listo? ¿Qué tengo yo adelantado o de mise en place? Recuerden que les dije que el mise en place es tener todo adelantado o todo listo para empezar a cocinar la receta. Tenemos cebolla cortada en cubos, cubos gruesos porque igual los vamos a licuar. Tenemos el ajo picado, tenemos la zanahoria cortada y nuevamente les voy a mostrar cómo se tiene que pelar el jengibre. Ok, primero ponemos en un sartén aceite de oliva. Vamos a poner una buena cantidad de aceite de oliva. Mira, ponemos la cebolla, agregamos el ajo y vamos a mostrarles, Iván, si te acuerdas lo que te había contado acerca del jengibre, vamos a pelar el jengibre con una cuchara. Esto es simplemente porque el jengibre tiene una forma, digamos, lo que no... ¿Rugosa? Sí, es irregular. Entonces, al ser irregular, pues podemos desperdiciar mucho si lo pelamos con un cuchillo o con un pelador. Y además es que sale creo que mucho más fácil con cuchara. Sale facilísimo. Mira, pelamos esto muy bien. Uy, antibacterial, bueno para la gripa. El jengibre es uno de esos... Yo también llamo Iván jengibre. Uy, yo adoro. Lo que es el jengibre y la cúrcuma, la cúrcuma fresca también funciona muy bien. Mira. Y el curry que nosotros tenemos hoy tiene bastante cantidad de cúrcuma. Entonces, va a ser una sopa, va a ser una sopita muy buena. ¿La pone picante, Juan Diego, el jengibre? No, depende de la cantidad, Iván. Si le pones un montón de jengibre, sí va a quedar picante. En este caso, la idea es simplemente que aromatice. Entonces, mira, al salteado le ponemos nuestras tajaditas de jengibre y le vamos a poner sal. ¿Sal? Sal. Tienen que... Esto es un tip ahí para que lo tengan en cuenta. En la casa siempre hay que probar cuando uno usa sal o azúcar. Siempre, siempre prueben. Porque a veces nos puede pasar que nos confundimos y ponemos sal es mes de azúcar o viceversa. Sí, a veces puede pasar. Entonces, ponemos sal, ponemos pimienta y ahora sí les va acá un tip más serio. Este sí es un tip de Juan Diego. Siempre que vayamos a usar especias, las vamos a poner a seco en las preparaciones. Es decir, el curry lo ponemos antes de poner la base, que es la crema de coco. ¿Por qué? Porque así vamos a potencializar y activar los sabores. Esto aplica con el curry, esto aplica con la páprica, esto aplica con cualquiera de esas especias que vayan a usar. Siempre las ponemos a seco para que empiecen a cocinarse. Esto, al igual que cualquier otro ingrediente, tiene que cocinarse muy bien. Dejamos esto a un lado y por otro lado vamos a poner sal en agua, bastante sal. Y vamos a poner a cocinar la zanahoria por 25 a 30 minutos o hasta que esté blandita. ¿Listo? Les voy a hacer un resumen rápido de lo que estamos haciendo. En este sartén tenemos cebolla, ajo, jengibre, curry, sal y pimienta. En esta olla tenemos la zanahoria cocinándose en un poquito de agua con sal. ¿Listo? Sencillo. Ahorita más adelante seguimos con otra parte de la recetilla. Todo esto para una... Quédense un ratico más, un ratico más porque esta crema ya está a punto de estar y quiero que la prueben. Mira, tenemos nuestra zanahoria cocida, tenemos nuestras cebollitas con el ajo, a los que le pusimos la crema de coco, la leche de coco y lo dejamos reducir y lo dejamos cocinando a fuego suave. Ahora vamos a mezclar los dos ingredientes en la licuadora. Ahora tenemos nuestra zanahoria. ¿Qué tal es usted para la zanahoria, Andresín? Buenísimo. ¿Sí? ¿Sabe que me gusta mucho cruda, chef? A mí también. Pregunta para ver si es un tip o no, porque a uno le gusta más la zanahoria cruda que la cocinada. No, no es un tip, es tema de gustos, pero el tema es que la zanahoria cruda tiene una textura muy parecida, no sé si te has dado cuenta, pero tiene una textura muy parecida al mango biche. Ah, entonces lo crocante le gusta a uno más que lo cocinado. El comértela, no, no es eso, es de gustos, el comértela con sal y pimienta cruda. Uy, es una delicia. ¿La zanahoria? La zanahoria. Nunca lo he hecho. Con sal y pimienta, queda buenísimo. ¿Sale y pimienta? ¿Qué tal? Necesito que me tenga este sartén acá. O al revés. Está muy caliente, entonces suéltelo, yo no puedo. No, vea, ayúdeme a bajar toda la mezcla. ¿Listo? Con cuidado se quema la mano. Esta es la mezcla de cebolla. Entonces, acá tenemos cebolla, ajo, jengibre, sal, pimienta, después pusimos el curry para que se activara. Acuérdense del tip que dimos y es que vamos a poner todas las especias a seco para que activen, para que se potencialicen. Tenemos eso ahí y ahora simplemente vamos a licuar. Pusimos después la leche de coco y dejamos cocinar un rato más a fuego suave. No saben cómo huele esto. ¿Qué tal? Delicioso, ¿no? Uy, Dios mío. Está para hacerle así con los dedos. Sí. Ya echóme un té. Mira, dejamos esto por acá a un lado. Acuérdense que cuando vayan a licuar preparaciones calientes, tienen que quitar esta tapita o si no se les va a explotar y van a volver nada a la casa y además corren el riesgo de quemarse. Traemos esto por acá. Y empezamos a licuar. Hay que esperar, hay que dejar que licúe muy bien. Hay que esperar y hay que dejar que licúe muy bien. ¿Por qué? Porque si lo dejan con grumos o lo dejan mal licuado, van a haber pedazos y se va a perder la intensidad. A ver, mientras voy licuando, Andrés, ¿y usted qué está comiendo allá? ¿Usted por qué no comparte? ¿Qué está comiendo? ¿Qué? ¿Galletica? Perdón, qué pena con ustedes. No me aguanté. Es que esa sopa debe saber rico con esta delicia, ¿o no? Pues con todo, la verdad. Con una tostadita de esas puede quedar buenísima. Mira, pero déjeme, ¿no? Me supo que aquí hay un poco, tengo para todos. Bueno, hoy en la cocina de López tengo, uno, dos, tres, cuatro, veinticinco tostadas y les voy a untar margarina. Mira, ponemos nuestra cremita. ¡Ah, qué delicia! Mira la textura. Ponemos nuestra cremita en los dos platos. Y ahora, le agregamos un poco más de leche de coco por encima. ¡Uy! ¿Sí? Pintamos un poquito con leche de coco. Y por último, y para darle un toque más de frescura, le vamos a poner un poco de cilantro picadito. Mira esto. ¿Cilantro picadito? Cilantro picadito. Cilantro picado. Nuestra cocina es muy de cilantro, ¿cierto, Juan? Muy de cilantro, el cilantro. Y además, mi cocina, o sea, yo cocino con cilantro porque me fascina el cilantro. Me encanta el olor, el sabor del cilantro. Mira por acá, tenemos nuestra receta del día. O sea, una crema de zanahoria con curry y leche de coco. ¿Qué tal? Como para una tostadita de estas. Como para una tostadita de esas. Mira, mira, para la casa, para que se la coman calientica, para que se la coman con una tostadita, para que se la coman con una galleta, puede quedar perfecta esta sopa. Si le quieren poner crutones, ¿has visto esos crocantes de papa, esos crocantes de pan? Se le ponen acá encima y quedan tostaditos y quedan deliciosos. Cualquier crocante que le puedan poner queda buenísimo. Oiga, Juan. Quiero probarla. ¿Quieres probarla? ¿Sabes qué sería chévere? Quiero, Juan, que nos enseñara a hacer crutones, por ejemplo, con tostadas. De una, de una, la hacemos de una. A ver, Maxis. Gracias, gracias. Ese es su regalo de cumpleaños, no pregunte más. Y a Sebastián Mertz.